Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento, le dijo Shakira a Karol G cuando la reguetonera le envió la letra de TGQ, la canción en la que unieron sus voces para una colaboración que ha sido muy esperada por los fanáticos de ambas. Karol dio a conocer la noticia durante una entrevista con The New York Times, donde explicó que en el tema junto a su compatriota está dejando ir mucha ira y estará compuesta por una balada en tono menor teñida de reguetón, señaló el diario. Con otras 16 canciones, TGQ formará parte del nuevo álbum de Karol, Mañana será bonito, en el que también figuran artistas como Carla Morrison, Romeo Santos, Bad Vial y Sean Paul, además de Malillo Bionte Drums, quienes trabajaron en Gatúbela y Cairo respectivamente. Con este disco, Karol promete que, la gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar. La exponente urbana también confirmó que se convirtió en tía, con el nacimiento de su primera sobrina, Sofía, la primogénita de su hermana Verónica Giraldo. Por otro lado, la bichota confesó estar conociendo a alguien que casi la ha hecho enamorarse otra vez, como lo dice en Cairo. Eso realmente sucedió, expresó. Estaba realmente, como, no me voy a enamorar de nuevo. No voy a tratar de construir mi vida personal con nadie. Pero la vida acaba de traer a alguien a mi vida que es como hacerme sentir feliz de nuevo, así que quería volver a compartir momentos con alguien más. Eso fue algo nuevo que aprendí con este álbum, agregó. Iba a estar realmente enojado por el amor y todo. Y al final del álbum, ahora lo estoy sintiendo de nuevo. Solía odiarlo y ahora me encanta de nuevo. Así que estemos abiertos a eso.